De manera unánime, la Comisión Primera del Consejo de Montería votó positivamente el articulado del proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo 2024-2027 durante sesión. Desde esta comisión argumentaron que el documento cumple con todos los requisitos jurídicos, cuenta con el Plan Plurianual de Inversiones, como lo establece la ley, y cumple con todos los mecanismos de participación ciudadana de acuerdo a las socializaciones y la realización de los 23 encuentros por el desarrollo y el trabajo en zona urbana y rural. Solamente tengo palabras de agradecimiento hacia ustedes, palabras de agradecimiento con el equipo de gobierno por esa entrega, por ese trabajo que hicieron, por las socializaciones, por las presentaciones que realizaron aquí, por estar dispuestos siempre a trabajar 24-7 por nuestra ciudad y por supuesto por sus ciudadanos. Sabíamos nosotros que lo que presentáramos al Consejo Municipal seguramente iba a tener modificaciones, modificaciones importantes sobre todo cuando vemos las bases desde donde se modificaron. Y ayer estuvimos recibiendo unas proposiciones que déjenme decirles de verdad que resultan de un estudio juicioso, muy juicioso realizado por ustedes y en las cuales nosotros también nos encontramos muy de acuerdo. Y espero que lo que se vea aquí hoy como resultado sea finalmente la consolidación de un trabajo en equipo, que es lo que nosotros siempre hemos buscado, construir en equipo. Porque la versión que nosotros enviamos a principios del mes fue sustancialmente mejorada con todas las proposiciones desarrolladas por ustedes. Y estoy seguro que con los pasos que se vienen ahora también en plenaria y con las nuevas socializaciones, con las nuevas interrogantes que surjan, también el documento va a sufrir unas mejoras muy buenas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias ahora a ustedes, concejales, por su trabajo, por su dedicación, por trabajar por la ciudad, por trabajar por un documento que nos va a guiar en estos próximos cuatro años hacia donde tenemos que dirigir nosotros las inversiones. Lo más importante de todo esto es que es un plan de desarrollo que es cumplible y es un plan de desarrollo que es el que se merece nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos y Dios me los bendiga. De esta manera, el Plan de Desarrollo 2024-2028 seguirá su trámite el próximo miércoles en sesión plenaria.